Cuando nosotros como radicales aprendamos a transmitir a la gente que somos un partido popular y que estamos dispuestos a premiar el trabajo y a trabajar muchísimo para compensar las limitaciones presupuestarias que tenemos, vamos a encontrar una sociedad que se va a despertar de un sueño que lleva bastante tiempo y que realmente están pensando que están bien cuando en realidad estamos cada vez más limitados como sociedad de la provincia de La Pampa. Para hacer esto necesitamos militantes que tomen la idea del radicalismo, la distribuyan, la peleen, la hagan entender y esos militantes se logran con convicción, con compromiso y para eso, eso mismo hay que reconocérselos. Si no reconocemos el militante estamos en un partido muerto y tenemos que tener un partido vivo. Gracias. Gracias.